¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a ver cómo vamos a ir destruyendo, entre comillas, bueno, haciendo desaparecer las donitas que nuestro queridísimo Pancracio, nuestro querido y glotón Pancracio, va a irse comiendo a lo largo del juego. Ahora, hay dos formas, la correcta y la no correcta. ¿Por qué digo la correcta y la incorrecta? Vea, vamos a seleccionar las donitas, de acuerdo, luego vamos a añadir simplemente un actuator. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sensor, ahora solo queremos el actuador. ¿Qué tipo de actuador es un Edit Object? Ahora, momento, vamos a hacer primero la que no debería ser. Podemos añadir un Visibility, ¿sí? Ok. Y cuando se acerque, lo quitamos, ¿de acuerdo? Bien. Hacemos esto y damos P. Significa que cuando yo me acerque, ¡cuac! Y ahí tenemos uno, ¿cierto? Bien. Vamos de regreso. Vamos a ir otra vez para acá. Y vea lo que sucede en Score, allá arriba, allá arriba. Ahora tiene el valor de 2. Voy hacia atrás. Voy a pasar de nuevo sobre la donita. Bueno, sobre lo que debería ser la donita, pero ya no está. Pero vea qué pasa con Score. Tiene el valor de 3. ¡Ah! ¿Qué significa eso? Que el objeto sigue ahí. No lo vemos, pero el objeto sigue ahí. Y, vamos, para las intenciones del juego, definitivamente no nos conviene, porque entonces vamos a estar añadiendo puntos, o le vamos a estar dando puntos al usuario sin que realmente se los merezca, entre comillas. Entonces, la idea es, ok, cuando yo me acerque al objeto, en lugar de hacerlo invisible, démosle en la nuca. Digámosle, ya no te quiero aquí. ¿Cómo le dijo eso? ¡Ah! Fácil. Con otro tipo de actuador. Vamos a seleccionar, vamos a seleccionar Edit Object, o Editar Objeto. Vamos a agregarlo. Y mire, en lugar de añadir objeto, simplemente le damos End Object. Ah, maravilloso, ¿no le parece? Una vez hecho esto, vamos a venir acá. Vamos a presionar P. Vamos a ir hacia adelante. Y mire, estamos cerca de la donita. ¡Uh! Me comí una donita, y me agregó un 1. Simplemente voy hacia atrás, haciendo el moonwalk. Voy hacia delante. ¡Ah! Ya no me agregó el punto. ¿Cierto? Claro que si voy a hacer la otra donita, no va a pasar nada, porque esta todavía no tiene el actuador de Edit Object. Hay que irlo agregando. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, de hecho, voy a permitirme ser un poco aragán. Y vamos a hacer simplemente Delete y borrar. ¿Por qué? Porque este ya tiene los dos actuadores, hombre. ¿Para qué no vamos a complicar la existencia? Shift D, Shift Z. Y vamos a irlo poniendo. Shift D, Shift Z. Shift D, Shift Z. Vamos a irnos aquí para atrás. Shift D, Shift Z. ¡Tatán! 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 Y digamos que de momento nos quedamos ahí. Porque para que no le diga diabetes tan rápido el pancrasio, vamos a ponerle una cantidad delimitada de donas. Y hay algo más que vamos a hacer. Creo que usted ya se lo estaba suplicando por ello. Vamos a darle la misma velocidad hacia adelante que hacia atrás. ¡Qué tonto! Era acá. ¿Cierto? Porque hacia atrás también todavía tenemos el 0.01. Vamos a ponerle 0.05. Así que ahora, cuando yo haga esto. P. Vea. ¡Cuack! Pero hacia atrás. ¡Ah! Ahora sí aparece Michael Jackson. ¿Cierto? Bueno no, porque este, 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 este al menos todavía tiene nariz. Mire. Mire qué chulada. Vamos comiendo las donitas. ¿Sí? Sí. Vea. No me diga que no, que no se siente orgulloso de usted mismo de estar llegando ya a esta parte del juego en donde ponemos puntos. En donde vamos dándole puntos. Y donde vamos dando, como quien dice, ese sentido de recompensa que uno tiene cada vez que uno juega, valga la redundancia, un juego de video. Ahora, en este momento hemos agregado, digamos, la recompensa. Falta agregar, por supuesto, los obstáculos. Pero eso, claro, se imaginará usted, va a venir en el próximo video. ¿Por qué? ¿Todavía tenemos cinco minutos más? Sí, tiene usted razón. Pero, ahora sí, lo que no hicimos en el video anterior lo vamos a hacer en este. Vamos a darle un poco de materiales a esto, por favor, por el amor de Dios. Porque, sí, hombre, es que, no dirá usted que todo gris se mira todo gris. Y, pues, hombre, hay que darle un poco de vida a la cuestión. Hay que darle vida al amiguillo, como dice Goyo Jiménez. Si usted no sabe quién es Goyo Jiménez, es un comediante español matadísimo de risa. Se lo recomiendo. Para mis amigos españoles, me imagino, no sé, no sé qué tan conocido será Goyo Jiménez, pero al menos aquí, este servidor, adora a Goyo Jiménez. Lo siento si usted no. Vamos a ver, también a Berto. Berto, Berto algo. Ah, no me recuerdo cómo se llama. Estoy tratando de hacer como que colores distintos para cada donita, simplemente porque, vamos, quiero darle vida, ¿no? Sí, ahí estamos bien. Vamos a darle un amarillo, no, tal vez un rosadito. Y a este de acá, que sea la última de las donas, le vamos a dar un verde clarito. ¿Era necesario darle todos los colores? Pues no, vamos, pero, le repito, yo creo que era así como que para darle vida al asunto, hombre, por favor, por el amor de Dios. Era, no sé, no sé, para darle un poco más de sabor a la cuestión. Vamos a salirnos de la vista ortogonal u ortográfica y vamos a la perspectiva para que se mire un poco mejor. También nos falta, por supuesto, obviamente, pegar la cámara a nuestro personaje. Eso también lo vamos a ver más adelantito. Bastante sencillo, hay que decir. Pero, pues, vamos, que por ahí va la cosa. Así que, vea, vamos a grabar. Control Shift S, signo de más, para el 16. Le recuerdo que si usted quiere el archivo .blend de esto que hemos hecho el día de hoy y de todos los anteriores, pues, no tiene más que llegarse a mi blog, diseño libre. La dirección está aquí abajito, por supuesto, aquí abajito en la cajita de descripción. Solo quiero hacer una cosa más antes de despedirme y es darle una nariz a Pancracio. Sí, porque yo dije que tenía nariz a diferencia de Michael Jackson, perdón. Pero no, no la tiene, hombre. Entonces, sí, como que de verdad se parece demasiado al difunto rey del pop. Así que, démosle una nariz, por favor. Miren nomás. Narizoncito el condenado, eh. O sea que a este los olores no se le van fácil. Y vamos a hacer un poquito hacia atrás esto. Simplemente para que de verdad parezca una nariz, ¿no? Porque si de lo contrario no parecía mucho. No parecía nada de nada. Así que, bien. Las texturas. Vengo yo diciendo... Parezco político, ¿cierto? Qué vergüenza. Vengo yo prometiendo que no, que en el próximo video ya tendré texturas. Que en el próximo video tendré texturas. Y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Y sí, tiene razón. Mis disculpas. En serio. Es simplemente que, vamos, el tiempo cada vez es un poco más complicado. Pero si alguien... Algún día. Algún día. Ibai estaba tentado a decirle la próxima. Pero no. No, no, no. No se lo voy a decir. No voy a ser tan cruel. Ni tan irresponsable decir que en la próxima. Si la próxima. Si en el próximo video usted ve que ya tiene texturas. Entonces... Exacto. Eso. Y pues nada. No le digo más. Si es usted la primera vez que viene por acá. Pues sea bienvenido. Sea bienvenida. Gracias. Quédese. Suscríbase. Es completamente gratis. Y esta serie de videos, pues, son publicados cada dos veces por semana. Digo yo. Juro yo. Espero yo. Los domingos y los miércoles. Los domingos. Esta serie de Haciendo un juego desde cero. Y los miércoles. La serie de los consejos rápidos. Que todavía estamos en los nodos. Ya casi vamos finalizando. Porque pues no es que fuésemos a ver uno por uno los nodos. Sino que pues más que todo el uso y cómo encontrarle la lógica de la utilización a cada uno de los nodos. Lo siguiente. Blender 2.8. Pero eso más adelantito. También si cree que le puede servir a alguien más. Pues dele like y compártalo. En sus grupos de Facebook y en su Instagram. Donde quiera que le permita. Pues nada. Aconsejar. Hey, vean a este animal que habla feo. Pero pues de algo sirve. También si me quieres ir en las redes sociales. Las direcciones aquí abajito en la caja de descripción. Junto con mi dirección de Patreon. Por si usted se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. También links a otras cositas. Mis dos libros. Uno que puede leer completamente gratis online. Y el otro pues que usted puede comprar a través de lulu.com. Igual en todos estos proyectos. Incluyendo los de los tutoriales. Lo puede usted apoyar desde Patreon. Cosa que yo le voy a agradecer mucho más de lo que usted puede imaginarse. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Alza fue libre. Hasta entonces. ¡Gracias por ver!